Muy buen día, buen provecho, quien ya esté desayunando, bienvenidos a la sección del pronóstico del tiempo mañanera. ¿Por qué? Les tengo puras buenas noticias. Esta semana estuvo, pero sí, delicioso el pronóstico del tiempo. Vamos a ver el termómetro mínimo y máximo de este viernes. Le voy a pasar todo el dato del fin de semana más adelante. Mientras, veamos todo el termómetro mínimo y máximo de la zona del noroeste de nuestro país para La Paz, de los 14 a los 23, en la franja fronteriza, en Tijuana, de los 9 a los 20, con un cielo parcialmente nublado, mayormente despejado y soleado. Se ingresa una obesidad, pero está muy ligera. En Ciudad Juárez amanecen a solo un grado centígrado y máxima de 20. En la Sultana del Norte, de los 16 a los 28, para San Luis Potosí, hoy máxima de 31. Mesa Central, en la Ciudad de México, de los 10 a los 28, para Puebla de los 8 a los 26, Zacatecas, máxima de 24, máxima de 30 para Querétaro. En la Perla Tapatía, máxima de hasta 31 grados centígrados. Y en Cuernavaca, máxima de 29. Suroeste, península yucateca, en Oaxaca, de los 11 a los 29, máxima de 33 para Villahermosa. En la Blanca Mérida, igual, máxima de 33, 33. En Cancún, máxima de 29. Y en Tuxla Gutiérrez, Chiapas, inicia en su día con 18. Y, bueno, el termómetro máximo será de 33 grados centígrados. Ahora sí, qué sistemas, híjole, toda la semana, tarán, circulación de alta presión. Había un núcleo, había dos núcleos, volvía, regresaba. Nuevamente, este fin de semana, pinta con un cielo mayormente espejado, soleado, baja probabilidad de lluvias. Están dominando estos dos núcleos de alta presión. Y vea cómo no dejan pasar el siguiente frente frío de la temporada, que se encuentra débil y estacionario. Esto es como que agarra valor y dice, vamos, se desplaza. Y no, continúa. Lo más probable, el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional indica que se va a estar abriendo hacia el Golfo de México. No va a ingresar directamente. Si acaso, para la franja fronteriza de Nuevo León y de Tamaulipas, si están amaneciendo con un termómetro mínimo de alrededor de los 17 grados, va a bajar a una mínima de 15 grados centígrados. No va a ser mucho el cambio. Aquí lo tenemos. Ya está generando cambios en Sonora, en Chihuahua, ligeramente. Es que en Sonora luego sube, en Chihuahua luego baja, ya ligeramente en Coahuila. Está muy, muy débil. No se esperan cambios importantes. Solo algunas precipitaciones hacia el sur de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas debido a un canal de baja presión. Tan, tan. Algunas precipitaciones en el sur de la península de Baja California, pero solo en la noche, madrugada y primeras horas de la mañana de entre hoy viernes y mañana sábado. Entonces, ¿cómo va a ser el tiempo? Tampico, Madero, Altamira, Norte de Veracruz y gran parte de nuestro país, mañanas y noches con un termómetro fresco, pero no se sufre. Muy agradable y un termómetro bastante cálido, es más, hasta con un toque ya primaveral. Vámonos con las condiciones actuales de Puerto Jaibo en este viernes. Amanecimos a 21 grados, la máxima se va a ir hasta los 27 grados por la noche, mínima entre los 21 y 22. Visibilidad, 16 kilómetros, humedad en un 76%, nubosidad 55%, viento de componente este sureste a una velocidad de los 9 kilómetros por hora, con rachas ligeras de 12 kilómetros por hora. Y vean nada más, el último, la última actualización de presión atmosférica. ¡Tarán! Después de una semana completa, con presión atmosférica elevada, ya estamos en los valores normales. Ya, el fin de semana está como se lo recetó el doctor, señora, señor. Lo invito a que me sigan en todas mis redes sociales, me encuentras como arroba marseunda, Facebook, Twitter, Instagram y un poquito de TikTok. Y quiero agradecer el gentil patrocinio de mi vestuario, este hermoso vestido ya muy primaveral, tienen buenas promociones en las novedades, en ropa de temporada. Incluyen cinto, ¿eh? Las novedades, sabe lo que quiero. Y ahora vámonos con un saludito que quedó pendiente desde el día de ayer. Perdón, 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 para quien se estuvo reportando desde el día de ayer y ahorita les va uno de hoy. Saludos al Colegio de Ingenieros Agrónomos que mañana, o sea, hoy, se le entrega medalla al mérito por primera vez a una mujer ingeniera agrónoma con doctorado. Ella es Elvia Romero. Y saludos al novio de Marce, Karim. Gracias, 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 Karim. De parte del ingeniero Reinaldo Cáceres. Pues sí, fue estazón tan tan para mi novia ayer. Nuevamente, besos para ti. Y un saludo a la familia Zúñiga hasta Querétaro. Y en especial para Sofía Isabela que todos los días nos ve. Cumpleaños este domingo 28 de febrero. ¿Cuántos años cumples? 28 no creo, ¿ah? Cumple el domingo 28 de febrero. Todos los cumpleañeros. Yo creo que ya se va a cumplir el año, ¿verdad? De, pues, esta contingencia. Y, pues, ya todos sabemos lo que es festejar en cuadro chiquito. Nada más así están a distancia y todo. Pues, este, aquellos que lo estén festejando así, no importa. Que no decaiga el ánimo. El cumpleaños es el cumpleaños. Besos. Continuamos con más aquí en las noticias. No te vayas. Por la seguridad de tu familia.